Somos nosotros el trío Ardilla y hoy estamos jugando los zombies de Michael O sea que tenemos que matar a los zombies de Michael, o sea que tenemos que matar zombies Esto es muy divertido chicos, tan divertido que me están papeando Me copiaron, no tengo bala Dale, eh, bloqueen, bloqueen Espérate que me compré un arma mejor Uh, tengo 3.000 Eh, podemos abrir zonas, hay que abrir zonas para conseguir lugares mejores Que sí, Lian, que ya sé, yo te abro, ya, ya, ya Perfecto A ver, ¿dónde está? Está arma malísima Ah, no se puede llevar más Pero que es peor esto Espérate, tenemos que abrir zonas Me estoy gastando toda mi... Toda la plata para mi universidad No tengo balas, es cierto Me estoy buscando la casa, no tengo trabajo Necesito, necesito un arma Rápido Dame un arma, carajo Me tocó la ruedera Me tocó la ruedera ¿What? Ok, chicos No, ah No, 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 no No, 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 no No te puedo Chicos Estoy rodeado Estoy rodeado, estoy acá No Estoy atrapado Ayúdame Te protejo Si Lian se estoy atrapado, no puedo hacer nada ¿Dónde estás? Estoy encerrado Oh, fuck Estoy encerrado, alguien Y no tengo mil Para abrir Se metió Se metió un demonio Me caí Saca nada Saca un arma Te caíste del mapa No, estoy atrapado No, le decías cristal ¿Y este men? Sí, se metió un arma ¿Y este otro men? ¿Dónde está la casa? ¿Por qué cuestan 30 los cosas? ¿Dónde está la casa, Dios? Está allá abajo Eh Abrir Eh, indícame Teco plata Indícame La gasté todo en brucha sea A ver, Lian, por aquí, por aquí, por aquí Por donde abrí Y te tiras por el hoyo Ok, ya no puedo Eh, eh, eh Ok, tengo que abrir alguna zona Para que podamos movernos mejor Ok, nada más Chavales, si ven a las otras personas Porque no tenemos babús Sí No somos millones Me muero Papá, ni revivo No déjeme No déjeme No déjeme Espara, espara, espara Espara, coño Estoy disparando No tengo más balas A la mierda Un lanzallamas ¿Qué? Me tocó un lanzallamas No, güey Y máxima munición A ver quién usarlo Mira, Lian No, no muero Lian Lian, mírame Es el palo Es el palo ¿Dónde estáis? Todavía estamos donde la caja Si me toca un arma mejor que esta para De 500 Qué fuerte Dale, ya estoy chetadísimo Tengo un lanzallamas Tengo un lanzallamas No, güey Tiene Tiene cosa infinito No Hermano Te toca lo mejor A mí me toca lo peor Yo lo salvo Panas Toma, toma Toma Uy, tenemos que tomar roles Para estar más ordenados Y no morirnos tan rápido Toma Eh, bueno, yo te... Ok, tú Te encargas de matar Yo de... Defenderte Y Cristóbal se encarga de... Tengo, tengo 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 un lanzallamas De costo De revivirlo Tengo un lanzallamas ¿De verdad? No Ayuda No se me ha ganado No se me ha ganado Yo te voy Yo no Yo te voy Yo te voy Mira mi lanzallamas Toma Por favor, güey Fuera Fai Colin Me está jodiendo Me está jodiendo Maripo Me, ¿te tocó maripo? Fuera Estaba bloqueado Como Se me quitó Coman fuego, idiotas Allá voy Tomaaa La caja, dónde está La caja, la caja La caja La caja, no sé Te movió del lugar Ya la vi La vi, la vi, la vi abre otra puerta chavales perfecto al mismo lugar me tocó una huirísima cual esta cosa dale yo tengo lanzallamas estamos chetadísimos lo mejor es que esto tiene munición infinita de verdad bueno yo tengo 500 de munición y 125 de balas es muy bueno si yo también mira mira esto mira viene un zombi yo con mi hijo de puta no me roben las kills bueno yo creo que el lanzallamas lo voy a guardar por una ocasión más adelante como por la ronda 10 como en las seis pero como que no estamos llenando de plomos ehh no 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 coman plomo hijos de puta simulador estadounidense no ahi funable si ahora fun mira voy a abrir otra parte voy a abrir otra parte chavales miren abrí otra parte ehh estoy a casa a ver más fuerza ok ehh un evento hice hay otra parte más de aquí la baguilla no tiene energía no wey que quede sin palas cómprate hay tirado caja y todas las tirado caja nooo cómprate una cosa mejor porque esta es muy mala tomen coman plomo idiotas se voy coman plomo me siento que voy más lento porque vas más lento dian que es esto el gato tocó gato te tocó un gato un gato te tocó un gato vaso ah tienes la misma arma que yo jajaja no es la misma que a usted a ver ya voy a eeeeh que grito enciéndeme la espalda porque estoy hasta disparando a lo loco mi lanza ya más mi lanza ya más y yo Munición infinita, baby Eso no tiene sentido Debería tener un poco de gas Voy Yo puedo pamear aquí tranquilamente No Necesito proyección, estoy recargando Tengo 17.000 Perfecto Uuuh, muerte instantánea La agarré yo, creo Un zombie me soltó una Calavera What the fuck Nivel 4 Nivel 4, perfecto La Red Bull, la Red Bull Tengo la Red Bull, chavales Eh, ¿dónde estaba la Realmente me toca lo mejor Tengo un arma buena, pero a ver si me toca algo mejor Ah, mira esta arma Mirá, mirá Es la mejor arma del juego Literal Dale Dale, chavales, maten Maten, maten, papen Si no suena la musiquita de Tito no es buena Oye, Elian ¿Te parece si Jugamos los juegos que estábamos jugando ayer Y lo hacemos gameplay con Cristobal? Ok Porque a Elian le queda poca batería ¡Atrás! Moré Moré Deja, ay, 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 ay Tengo que sacar la muerte ¿Qué saque? El lanzallamas sirve para cuando hay hordas gigantes Porque se atraviesa No, tengo que revivir a este chaval Cuidado, cuidado, ayuda, 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 te estoy recargando Bueno, aún tenía bala, estoy recargando, perdón ¡Revivan! ¡Te estoy reviviendo! Ahí está ¡Oh, Dios, qué lado pasó! Ok, ayuda, necesito ayuda ¡Me dio un pastillo! ¡No, me ayuda, no, me ayuda, por favor, ayuda! Dale, yo conmigo En el anterior pastillo llegamos como los muertos ¡Pero no se muevan, carajo! ¡No! ¡Te moriste! ¡Oh, fuck! ¡Quedas, quedas! ¡Solamente tú, quedas tú! ¡Pero no se muevan, carajo! ¡Coño, no tengo bala! ¡No tengo bala! ¡Puta madre! ¡No tenía bala! ¡A cada uno le va a tocar su turno! ¡Puta madre! Tan 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 ¡Joder, temazo! Sí, temazo Sí, temazo Sí, 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 temazo ¡Vale! ¡No! ¡Terminó muy rápido! ¡Terminó! ¿Qué pasó? Se salió No estás jodiendo Lo ponen tan bien Sí No Se salió Deja campear Ah, ya estamos jugando Yo estaba tranquila Yo estaba cazando fantasmas Pues es que saben Después de esto jugamos ¿De el universo? ¿De Godly Manor, por favor? ¿Otro qué? Ok, después de Godly Manor Jugamos el juego de ayer ¡Es un bala! ¡Es un bala! Ok, si te queda poca vida Tu nombre se vuelve rojo Ok Hola, Cristóbal ¡Como un plomo! Ahí está arma Oh, una Una escopeta Bueno Mmm, me cero La escopeta de cerca Ok, hay que llenar armas Almas Hay que llenar armas, chavales Sí Y lo peor es que la única forma de jugar Nosotros tres Comprando el servidor privado Sí Porque ninguna de nosotros Tiene la Play Y el Call of Duty Lo único que tengo yo En En mi costo Son juegos de aventura Historia ¿Es hasta una noche? Oh Ok, tome algo No sé qué Ok, los mato de un golpe Ok, posiblemente toque Michael Eh, voy a tirar caja Dale Ah, me tocó un revólver Me tocó Me tocó Me tocó Me tocó un revólver A mí igual es lo que estoy llevando ahora mismo Ustedes saben que el revólver Cuando te tocan una caja ya Eh, ya la partida se Se me anexa Ok, el martillo, martillo Al menos tiene más disparos Es el martillo Oh, sí Tengo puntos, tengo puntos Tengo puntos Tengo munición Me sirve Por ahora somos nosotros tres nomás Que es lo bueno Uuuu ¡Nuda lo que tengo! Uy Uy Ok Ando táctico Nuestro próximo objetivo es tenerla Y uno Sí Allá voy a ir El por dos, toma el por dos ¿Qué es esto? Por dos El costo Tengo que tener más plata Ah Pero si ya pasó la rom No importa La siguiente Ah, una mierda ¿Qué es eso? Se parece a la del Free Fire Literalmente tengo Una escopeta bien buena Que mata de un golpe De un disparo Déjamelo a mí, Leanne Yo lleno de alma Usted vaya a cuidar a su A su novio Femboy Ok, novio Es Femboy Pero no novio Pero por qué Ok Él es un Femboy Acéptalo Pero por qué Porque quiero Sí Oye, Leanne Tu foto Eh, eh Soltó algo Soltó algo Martillo, Martillo Leanne Juego de subir para arriba Y el que se caía Eh, se ponía una Otra foto De perfil Dale El que se muera primero Tiene que ponerse una foto Femboy Oh, fuck Dale, Leanne Muérete No, te va a tocar a ti Yo no hablo Yo se metió alguien Puta madre A ver No tenemos privacidad Ah, otra arma Hermano, me tocan puras armas malas Y ya tengo las buenas Me falta la Rayburn Mira, está el tipo Y este A ver, está el Sigma Sigma No, wey No, Leon ¿Por qué está todo cerca? Se le está mirando la cara del tonto Ah, justo está acá Lo peor es que este man está Lo peor es que este man está de acá Sí Le está cargando Posiblemente esté jugando una patata Ok, pero déjame, estoy girando Oh, fuck Ahí está Raygun Puta madre Se mete justo Justo cuando estaba en una ronda alta Sí Ni tan alta, pero No lo reviva Háganme caso Solo será una molestia Eh, una escopeta doble cañón ¿Por qué no? Sí, sí, es buena Las escopetas son las mejores Retira rápido, perfecto Ahí sale Está madre No, tengo que cargar mis escopetas No ¡Me voy! No Ok, estoy diciendo Tengo escopetas Estoy diciendo Yo te cubro Ahí está El chico debe estar pensando No, no lo revivas No 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 Pero por qué no También puede servir Pero es que Hermano, se ve que juega desde ayer Bro Es que yo discrimino por la esquina Es que yo discrimino por la esquina Eh No lo voy a negar Tengo un montón Espérate Michael, tocó Michael Tengo origen nuevo Granada Camincase Las zapatillas Camincase Se murieron todos Todavía tengo la escopeta Todavía tengo la escopeta Yo no tengo bala Se murieron todos Las zapatillas No tengo bala Porque me he estado quieto Porque no tengo bala Ni vida Morimos No, ya balimos Hola, Leon Hola Pero por qué se mueren, tirines Yo fui el que me morí primero Pero no me voy a poner la foto What the fuck Lo voy a ca Hermano Suta madre Todo es culpa de los randoms